Cuando salgo a caminar Comienzo a meditar en la ensalada Las carahotas que tú preparas Son las más ricas de Caracas Las carahotas que tú preparas Son las más ricas de Caracas Voy a las clases de inglés Las de piano y de francés Voy a clase de dicción Pantomima y actuación Tú preparas en la casa con tus manos Ese plato que me lleva a todos lados Las carahotas que tú preparas Son las más ricas de Caracas Las carahotas que tú preparas Son las más ricas de Caracas ¡Qué ricas son las carahotas! Las preparas como nadie más ¡Qué ricas son las carahotas! ¡Si son de otro no quiero probar! Las carahotas que tú preparas Son las más ricas de Caracas ¡Qué ricas son las carahotas! Las carahotas que tú preparas como nadie más ¡Qué ricas son las carahotas! ¡Si son de otro no quiero probar! I like the way you prepare black beans The most delicious from over here I like the way you prepare black beans The most delicious from over here